Eres para mí toda la reina Te fascina Es saber que no me quieres y deseas Te beso Como un lobo de mención por el día Te beso Para que no sepas que es mi alma Oh, let's hear it tonight So tonight, on the light broadcast tonight We got to show up about it on the night broadcast 3 O PSN 23 We got to go tonight ¡Adiós! tu regla de la pareces me quita antes como antes también me quita y me siento poderoso como niño como tu mano cada vez que yo te tomo de la mano te resumo porque eres para mí toda la reina te fascina el saber que tú me quieres que sea te resumo con loco tensión todo el día te resumo para que el tiempo sepa que es mía